Fútbol señores y también señoras, ya están jugando River Danubio en la final de la Copa SWAT. Producción Tenfield, la ganó Gonzalo González. Ronaldo devolviendo otra vez por arriba. Y ahora la tiene Fernando Gorriarán de contra River. Lo frena De Los Santos, insiste Gorriarán. Pide Ramírez, llega González. El remate de Santos, que estuvo cerca el 10, el pandense. Unos cuantos hinchas de River por acá, la tribuna se agarraba en la cabeza, aparecía solo para definir por el segundo palo. Pase largo, porque no es un pelotazo al sin tornizón, es una pelota bien buscada, es un pase en profundidad. Cruzado, pone la pierna zurda, me imagino bien. Va buscando Barreto, se viene Danubio. Va Gonzalo Barreto. Llega Barreto. Penal. Falta contra Barreto. Del arquero Nicola Pérez. Está marcando Fedorzuk. Habrá penal para Danubio. Desde esta zona parece que sí que lo toca, veamos acá, hace la gambeta hacia afuera Barreto, ¿no? Con el impulso deja toda la sensación que sí que lo toca, sí, es penal, lo toca, es penal. Además, se abría hacia afuera. Es penal, claro. Le va a pegar Gonzalo Barreto, el ok de Fedorzuk. Llega el 9, llega Gonzalo. Gol de Danubio, Gonzalo Barreto. La final de la Copa SWAT en el Estadio Francini. La está ganando Danubio frente a River. Por 1 a 0. 33 presente. Barreto, el gol. Y coincide la definición de Barreto, que le pega muy bien a la pelota para marcar el penal. En un momento en donde el balón estaba más cerca del arco de Danubio que el de River. Se jugaba más en cancha de Danubio. Y en la contra rápida Barreto llegó, lo bajaron, fue penal, lo cambió por gol. El delantero de la franja gana Danubio 1 a 0. Otra vez pica Gonzalo Barreto. Aparece por el otro lado el Nacho González. Va a pisar el área Barreto. Hubo falta. Contra Barreto. Penal para Danubio. Está marcando Fedorzuk. Llegaba como en una moto. Ronaldo con Censión, pero por la punta había quedado mano a mano Flores con Barreto. Toca Barreto hacia adentro, engancha hacia adentro, deja la pierna a Flores. La falta clara. Desintracción, es penal, no hay dudas al respecto. Ahora el Nacho González para rematar. Va por el segundo. El conjunto de la curva. Llega el 10. El Nacho González. El Nacho González. ¡Gol! De Danubio, Ignacio González. Marca el segundo para el equipo de Luis González. Que gana 2 a 0. La final de la Copa SWAT. Frente a River. Paisandú presente. Ignacio González. El gol. Ignacio González. En el segundo tiempo el donde a River. Dominado la posesión del balón. Pero no ha encontrado ideas como para inquietar el arco de Tulain. No lo hemos mencionado prácticamente el arquero de Danubio en el segundo tiempo. Han habido sin infracciones. Lo ha controlado alejado del área. Le pega muy bien, eh. A media altura. Ignacio González. Le adivina la intención. Nicola Pérez. 2 a 0 a Danubio. Centro de Robert Flores. Buscaba Santos. Rodríguez. Gol. 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 Del River. Ángel Rodríguez. Descuenta para el equipo de Arcenero. En la final de la Copa SWAT. Ahora Danubio gana 2 a 1. Frente a River. Ángel Rodríguez. El gol. Y no aparecieron las ideas. Hay una jugada de pelota quieta la que termina abriendo. El marcador para River. Le pone emoción a un lindo partido que hemos disfrutado Un partido que se pensaba, se preveía Que podía ser así y es así Y bueno, ahora va a tener un final más atractivo todavía Porque se mete en partido de Río Llega Flores, saltaba Ronaldo Busca Gorriarán, devuelve para Flores Centro del 15, Ronaldo, Rodríguez No vale, no vale Posición adelantada De Ángel Rodríguez en el segundo palo El centro camina del sector derecho Y ahí un cabezazo del futbolista de Río Está adelantado La roja Gorriarán expulsado ¿Qué dijo Gorriarán? Se fue de boca, se queda con Díez River Llega Flores Centro de Flores Buscaba Ángel Rodríguez por arriba ¡Ah! Voló el arquero Etulain otra vez Mandando el córner Nuevamente rica Barreto De contra se viene Danubio para cerrarlo Barreto con la pelota Espera Tabárez Vino para Tabárez ¡Gol! 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 De Danubio Marcelo Tabárez Cierra para el equipo de la curva El partido Danubio gana 3 a 1 Frente a River Y se va a quedar Con el título de la Copa SWAT 3 a 1 El triunfo de la franja Marcelo Tabárez El gol 3 contra golpes letales Metió a Danubio en el segundo tiempo Y los 3 terminaron en la red 2 Luego de la ejecución de penal Y este Tras una muy buena jugada A través de Barreto No lo pudieron parar Lo asiste Deja de ser egoísta Y lo asiste perfectamente a Tabárez Que mete la diagonal a la espalda del zaguero Se filtra Entre los defensores de River Que venían a la carrera Y los tiene muy bien Para sentenciar el juego Danubio se queda con la Copa SWAT Victoria 3 a 1 En la final frente a River Allí está arriba La Copa SWAT Danubio Campeón de este torneo internacional de verano Que se ha disputado En dos jornadas En el estadio Francini Y este es El festejo Del plantel de la Franja ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!